¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, bueno, suena muy bien, ¿eh? Ahora vamos a continuar porque ahora lo importante es lo que estamos diciéndoles y por lo que estamos aquí en Bazamazano, por ese tipo de cocinas que tenemos aquí ahora mismo. Lo principal es, pues bueno, saber manejar lo que es esta cocina. Nosotros tenemos precalentando aquí el aceite, ¿vale? En la zona de precalentamiento, veis que está separada de la placa central, con lo cual evita que se nos queme, pero como lo que queremos es un fuego fuerte, lo vamos a pasar a la placa directa. Aquí vamos a empezar a añadir el pollo. Y la forma de cocinarse el pollo me imagino que también será diferente, ¿no? La forma de cocinarse el pollo, bueno, en principio ahora es igual porque estamos a fuego vivo. El secreto está en el fuego lento, cuando terminemos tapemos y dejamos reposar a fuego lento. Que luego nos lo vas a contar también. Exactamente. Muy bien, venimos un momentito por aquí porque es lo que les estábamos diciendo. Ahí tenemos esta cocina, nos encontramos en Bazamazano y les vamos a hablar de las propiedades que tiene cocinar una cocina así o calentarnos en casita, ahora que llega el mal tiempo, de esta manera. Vamos ahí con Jorge que vamos a seguir preparando algunos platos. ¿Les apetece una fundi? Pues vamos con ello. Lo que se trata es de alrededor de una mesa ir comiendo, dialogando tranquilamente. La tradición es que lo haga el padre o el cabeza de familia en la reunión, ¿no? Vamos a utilizar dos tipos de queso que sepáis que se pueden hacer con otros tipos de queso. Podemos hacer mezclas. Se recomiendan quesos no muy grasos. ¿Por qué? Porque la grasa si se separa se nos corta y queda una masa grasienta. Entonces nosotros hemos elegido gruller y emmental. Lo vamos picando en daditos. Cuanto más fino hagamos los dados. ¿Es necesario hacerlos tan pequeños como yo? Pues no. Una cosa que os quería comentar con respecto al agua. Es muy conveniente, por ejemplo, como tú has dicho, tengo yo en una cacerola con agua. ¿Por qué no tener agua caliente si tenemos una estufa dando unas calorías que las podemos perder? Esa agua caliente la podemos aprovechar para algo. ¿Vale? Yo la tengo ahí, es agua limpia perfectamente, pues por ir adelantando trabajo. Porque si yo ahora necesito, como digamos, por ejemplo, para hacer las lentejas, pues ya tengo agua caliente. La fondue, nosotros la vamos a hacer con vino blanco, que lleva vino blanco. Y luego se puede aderezar con cualquier licor. Lo más típico es un licor de cereza. Nada más que restregado, ¿eh? No va a llevar el ajo, no va a llevar nada. Un pequeño toque de aroma. Añadimos el vino. Perfecto. Y ya iría a fundir, despacito y moviendo. ¿Cómo debemos de mover? Los híos en ochos, ¿vale? Ir moviendo en ochos para que vaya ligando, digamos, como haciendo ese. ¿De acuerdo? Haciendo como un ocho, ¿vale? Si a un caso se nos corta, una forma de arreglarlo es añadiendole maicena. La diluimos en un poquito de vino, en un poquito de agua. Y ya esto es paciencia e ir moviendo. Bueno, ahí ven cómo está aplaudiendo todo el mundo la fundí, que han podido probar también el pollo. Y ahora mismo van a preparar lo que es el wok. Muy bien, perfecto. Tenemos aquí a José, a Anka y a nuestro cocinero Jorge, que lo hemos conocido hace un momento, cómo estaba preparando el pollo y demás. Y ahora aquí estamos con Leandro. Muy buenas, Leandro. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, presentando aquí en Baza Mazano unas cocinas ideales, ¿verdad? Efectivamente, unas cocinas que hasta ahora no estaban introducidas en Europa, que son Pacific Energy. En este caso, bueno, pues en España, en Valladolid concretamente. Esto es un tamaño mediano, que es la T5 concretamente. Tiene una anchura de unos sesenta y tantos centímetros y en este caso es esmaltada. Su hermana es esmaltada igualmente en otro color distinto. Y ya pasamos a la mayor de la familia, que es la T6, que en este caso está pintada y es donde estamos cocinando en este caso. Bueno, hay factores que influyen a la hora de que los platos sepan mejor, sepan más ricos, tengamos un ahorro energético mayor. ¿Cuáles son estos factores? Sobre todo la constancia de la estufa, es decir, el nivel, la capacidad que tiene de acumular energía y de cederla lentamente, es decir, la inercia térmica. Es un elemento que adquiere calor y lo va soltando gradualmente y nos va a permitir cocinar a fuego lento, que es lo que quiere el cocinero en este caso. Bueno, estamos viendo ahí que está Anca justamente echando lo que son los troncos. Está dándola de comer un poco, sí, porque si tenemos mucha estufa pero no hay leña buena, no adelantamos nada. Abrimos un poquito la puerta, ahí Anca. Perfecto. Bueno, vamos a coger uno de los troncos porque comentábamos antes, para que todo el mundo supiera, ¿cuáles son las diferencias de un buen tronco a tener un tronco que a lo mejor no se acaba de cortar? Bueno, pues lo primero, los troncos tienen que estar como lo vemos aquí, que es como una especie de quesito. Si cogemos cualquier otro, es decir, nunca tiene que ser el cilindro completo, lo tenemos que rajar y lo tenemos que dejar, lógicamente, en la calle y que se nos seque. Lo fundamental de la madera que esté seca, el grado de humedad sea, a ser posible, menor al 15%. Eso lo conseguimos simplemente oreando la leña con el tiempo, sin más. No tiene más secreto que no quemarla recién talada, en definitiva. Perfecto. Bueno, tenemos por aquí, Leandro, estamos viendo que no solamente se prepara una comida cuando encendemos lo que es la estufa, ¿no? Podemos preparar prácticamente todo de manera conjunta. Sí, sí, estamos viendo que aquí el cocinero está aprovechando al máximo el espacio útil de la estufa. Tenemos, de hecho, unas piezas móviles, que son estas de aquí, que nos van a permitir definir la temperatura exacta que queremos en cada uno de los elementos. Si nos vamos directamente encima de la estufa, tendremos mucha más temperatura, pero si queremos bajar la temperatura de las cazuelas, lo que hacemos es montarlas encima de esta base móvil, la giramos, allí podemos ver cómo gira. Y se cocinará igual. Sí, la acercamos más o menos y conseguimos graduar, digamos, la temperatura e incluso las cazuelas que estén cerca de la tubería, que también emite calor, las iremos girando progresivamente para que se nos haga más homogéneamente. Muy bien, bueno, pues estábamos viendo, vamos a ver cómo siguen cocinando, pero Jorge, cuéntanos un momento, la diferencia fundamental de cocinar una cocina así, a cocinar una cocina de las que podemos tener habitualmente en las casas, ¿cuál es? Pues las ventajas son el ahorro energético fundamental, las cocciones lentas que nos produce esta cocina, que no nos las dan otros tipos de cocina como inducciones, etc. Y la concentración de sabores consecuentes en los platos debido a la cocción lenta y pausada, ¿vale? Pero lo principal importante es el ahorro energético que tenemos, muy importante. Lo que hace es concentrar los sabores debido a esta cocción lenta, ¿vale? Lo que hace es concentrar muchísimo más los jugos, los sabores, caramelizan muy bien todos los azúcares de todos los productos y lo que hace es, en definitiva, generar un sabor mucho más atractivo y más potente. Hay más platos que se están elaborando hoy aquí en Baza Mazano y estoy aquí con Anka. Anka, cuéntanos también la importancia que tiene cocinar en una buena cocina, pero también con buenos elementos, ¿no? Sí, exactamente. Estamos demostrando un poco la diferencia entre diferentes cacerolas, que esto es una cacerola convencional, la de la casa de mi madre, realmente. Y aquí tenemos las cacerolas de Le Creuset, que les tenemos que agradecer esta colaboración. Y podemos ver cómo en una cacerola de hierro fundido, con una calidad inmejorable, podemos hacer incluso, le vamos a acotillar un poquito a Jorge, aquí tenemos el bizcocho. ¿Vale? Con una inmejorable retención de agua y cómo aguanta el calor este tipo de material. Hay diferencias importantes, ¿no? Exacto, muy diferentes, muy importantes. Aunque sea una, es importante tenerla porque haces un plato de cocción lenta, eso sí, no es un plato rápido, pero con un sabor inmejorable. Inmejorable. Inmejorable, ¿no? Bueno, estábamos diciendo, se están preparando ahora mismo lo que son las lentejas. Jorge, ¿cómo van esas lentejas? Mira, de momento aquí preparadas hasta que arranquen a hervir y posteriormente las pasaremos a la parte trasera para mantener un hervor lento y constante y poder utilizar esta parte delantera para elaborar otros platos. Muy bien. Y tenemos, como decíamos, también el postre ahí que está... El postre, despacito, cocción muy lenta, lleva aproximadamente unas dos horas de cocinado, entonces le queda todavía un poquito. Bueno, lo que está claro también es que si tenemos una cocina como esta en casa, el calorcito que desprende, yo estoy aquí, se sabe, sudando. Así que Jorge, me imagino que estarás... Por supuesto, de eso se trata. Se trata de combinar el calor que nos da en la calefacción, la caldera, la cocina en invierno y las calorías que utilizamos para calentar los productos y cocinarlos. Pues muy bien. Calienta mucho y es muy buena. Además tiene una autonomía de bastantes horas. Nosotros encendemos una con otra. O sea, por la mañana pronto, dura hasta por la noche y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia a la hora de comer? Por supuesto, vamos. Está todo de maravilla. Da gusto. Parece que no, pero sí que se nota de ser de leña, ser de una estufa de gas o eso. Hay una diferencia misma. Claro. Hombre, pues cómo no se va a notar. Si está hecha en cosas de estas, mejor que antes o ahora de eléctrico. A mí, pues muy bien. Muy entretenido, muy divertido y aprendiendo mucho. ¿Usted tiene una cocina como esta en casa? Pues yo no, pero me lo estoy pensando porque no, no. Estoy interesado en el tema. Vamos, que tiene ventajas por todos lados, por lo que veo. Pues muy bien. Es un complemento que tenemos para la calefacción de casa. Nos la instalaron Baza Manzano hace como siete años y estamos contentísimos con ella. Nos funciona muy bien, muy bien. Y pues hemos venido para ver las innovaciones que hay, que otros aparatos. Nos gusta este mundo de la chimenea, la leña, es muy acogedor. Ya nos vamos a despedir prácticamente desde aquí, desde Baza Manzano, pero con Leandro me gustaría también comentarles el tema de la garantía, ¿verdad? Sí, es la excepción que confirma la regla. Garantía de por vida. A diferencia del resto de los productos del mercado que tienen la garantía limitada, Pacific Energy nos da un elemento con garantía de por vida. Y también tiene una autonomía importante que hay que destacar. Sí, otro de los puntos importantes de la estufa es la autonomía. Convencionalmente no pasaríamos de dos, tres, cuatro horas de autonomía en cualquier aparato. En este caso llegamos a las 14, 16, incluso 21 horas de autonomía. Pero bueno, vamos a quedarnos con el menos de los datos, las 14 horas. Bueno, ya... Carga y carga, por supuesto. Carga y carga, 14 horas. Bueno, lo importante es que si ustedes están viendo este programa, no les han quedado las cosas de todo clara, porque el tiempo de lo que hemos comentado, pues a lo mejor es limitado. Lo que pueden hacer es acercarse hasta aquí y ustedes lo contarán todo. Bienvenidos, por supuesto. Que se acerquen. Les enseñaremos la estufa funcionando como está actualmente. Lo podrán tocar de primera mano, que es la mejor manera de comprobar las cosas. Y estaremos encantados de atenderles. Y también seguro que les harán un análisis de lo que ustedes tienen en casa, lo que están gastando actualmente en electricidad y demás y las ventajas que pueden sacar. Sí, aprovecharemos de nuestros muchos años de experiencia para poder asesorarles, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, como están viendo, se están tomando ahora aquí todo el mundo ya el postre. Han pasado un gran día aquí en Baza Mazano y encima han aprendido cómo se puede cocinar un rico caldo, un tajine, una fundí, un wok, unas lentejas, un pollo o un guiso. Todo esto lo hemos podido aprender aquí en Baza Mazano para cocinar con este tipo de cocinas, con este tipo de elementos, con este tipo de accesorios que realmente nos harán la vida un poquito mejor. Por ello, lo que hacemos nosotros es despedirnos. Hemos intentado hacer un día de cocina y esperemos que les haya gustado. Y si ustedes quieren un poquito más de información, les apetece, les anima, les gusta esta cocina, solamente tienen que hacer una cosa. Acercarse hasta aquí. Hasta Baza Mazano. Acercarse hasta aquí.